Me da pena Aquí está la señora que todos ustedes han visto torteando y echando tortillas a mano que hay quienes dicen que porque se usa torteadora no son a mano pero si son a mano porque el proceso es a mano aquí no se usa ninguna máquina para que lo haga la máquina, aquí lo hace ella como muchas lo hacen también, las que son pues de rancho y tienen esa práctica que ponen el istamal luego van al molino y luego amasan aquí en el metate y luego la tortean a mano la bolita y luego la torteadora jajaja y que estas haciendo ahorita? estoy haciendo unas servilletas que mi mamá hace pero yo les hago lo del bordo, son recuerdos de mi madre ahí están son recuerdos que quiero cuidar como se llama este tipo de costura? es bordado a mano y este es gancho este es gancho para que no se vean tan solitas y a que edad te enseñaste a hacer eso? tenía como unos 6 años cuando me enseñe a coser en gancho donde? en las Mesteñas donde nací donde me crié es un rancho acá en la sierra de Jalisco en lo mero alto acá del sur de Jalisco de Tamazula de Gordiano Jalisco y con Linda casi con Michoacán ya con Gilotlán era de los dolores si, Gilotlán de los dolores para al lado pues de Michoacán cuando no estoy torteando estoy cosiendo asi que no me gusta estar desocupada ahí está las invito a que vengan a coser y a tortear conmigo y a comer ahí está que boludo y de donde estas agarrando el hilo a ver? de aquí estas deshilando una chura ya estaba haciendo un vestido y no me gustó y ahora lo estoy utilizando en las servilletas está bien pues mandale saludos a tus fans porque ya tienes fans les mando saludos a todos aunque ella no es de fama ni cosas asi pero yo fui el que la grabé y la subió pero obviamente aquí está para mandarle saludos a todos los que han comentado a todos los que han comentado muchísimas gracias les aprecio sus comentarios y pues ahí estoy a sus órdenes por cuando quieran venir a probar mis tortillas que tanto palme de a 5 y de a 10 de a 5 y de a 10 jajaja barato jajaja no es cierto no cobra jajaja quien sabe mas adelante no? pero ahorita no jajaja